Muchas gracias por acompañarme una vez más en estos vídeos de críticas de películas. Este vídeo en particular va a ser un poco especial porque no voy a centrarme en una película solo, sino que voy a hablar de las 10 películas peores del 2022 para mí. Y con esto quiero decir que son las películas que yo he visto. Es decir, hay muchas que se me van a quedar fuera de la lista porque aún no las he podido ver. Como por ejemplo son las de Pinocho de Disney, que todo el mundo dice que es una basura, pero yo no la he visto. O la de Morbius, que sé que se estrenó a principio del año, pero bueno, no he tenido la oportunidad de verla. O Avatar, que está ahí como mejor, peor, bueno, pues muchas de estas, ¿no? Greyman también, Amsterdam, ¿no? Que me sorprendió bastante que mucha gente le ha mandado a la mierda. Y una película que he visto en muchas listas como peor del año, que es la de Triangle of Sadness, que me ha sorprendido mucho que esté como de las peores películas, pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo. Así que sin más dilación, vamos a entrar en mi top 10 de peores películas del 2022. Puesto número 10. The Adam Project, el proyecto Adam. La nueva película de Sean Levy, director de Free Guy, de nuevo con Ryan Reynolds, tenía toda la pinta de ser todo un exitazo. Además tenía en el caso a Zoe Saldana, a Mark Ruffalo, a Jennifer Garner... Y seguimos una historia de viajes temporales con el encuentro del Ryan Reynolds joven y el Ryan Reynolds adulto. Sin embargo, la película cayó en clichés básicos, y aunque la química entre los actores estaba correcta, la película no llegaba a conectar con el espectador. No es la gran mierda del 2022, pero tampoco es de las más destacables. Puesto número 9. Thor Love and Thunder. Una absoluta desgracia dentro de la nueva fase 4 de Marvel. Como comenté en mi review, si salvo la película es por la participación de los Guardianes de la Galaxia y por un Christian Bale que lo da todo para el personaje que tiene, y que sí que tiene una interpretación recordada dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, la película recoge lo peor que tenía el Thor Ragnarok de Taika Waititi, y termina siendo un cúmulo de chistes para niños de 3 años. Puesto número 8. De nuevo tenemos otro remake de La matanza de Texas, esta vez de manos de Netflix. Y aunque tenía una premisa interesante de cara a esta generación tiktokera e Instagram, en la que espero no incluirme del todo, y había un poco de debate social al respecto, aparte de ser una especie de secuela de la original, intentando copiar lo que habían hecho con Halloween, la película parecía más un chiste y una parodia que una película de terror. Y aunque tenía algunos desmembramientos interesantes, la secuencia del autobús es para dispararse en los huevos. Puesto número 7. Halloween Ends. Se llama así, pero todos sabemos que Halloween volverá. De una manera u otra recogerán esta saga y la resucitarán de miles de maneras, pero sí que esta historia era el cierre de esta nueva trilogía que bebía de la película original de Carpenter. El problema con esta tercera, y como comenté también en la crítica, es que es una película de Halloween sin Michael Myers. Michael Myers aparece dos segundos y todo el protagonismo de la cinta recae en un niñato que a nadie le interesa. Es por ello que creo que es una de las peores entregas de toda la saga. Puesto número 6. Hocus Pocus 2, El retorno de las brujas 2, es una película que me ha decepcionado mucho. Particularmente porque yo soy muy fan de la película original y creo que es un clásico atemporal para Halloween. Y lo único que puedo salvar de la película es la interpretación de las hermanas Sanderson. Creo que el trío protagonista, al igual que la primera película, está sobresaliente. Sin embargo, la película no tiene nada a lo que agarrarte. Momentos musicales que no pintan ni con cola. Una producción, escenografía, fotografía, que parece que estás viendo aquí, no hay quien viva. Y una historia que busca un empoderamiento forzado de las brujas y de los personajes femeninos de la cinta, con miedo a tacharlas de malvadas. Puesto número 5. Esto es un pequeño guilty pleasure a la hora de ver películas, que es el de Brahmastra, parte 1, Shiva. Este año ha sido un poco raro de cara al cine indio, en particular porque, bueno, había el gran éxito de RRR en Netflix. Y de cara a mí personalmente, aparte de que hemos hecho un viaje a la India, pues hemos estado involucrados de una manera u otra en mucha producción en India. A lo largo de este año ya he visto bastante cine indio. Y ya he visto otra producción de Ramir Kapoor este año, con Samshira, que es una película que disfruté. No es la mejor del mundo, pero disfruté bastante. Sin embargo, Brahmastra, parte 1, Shiva, que pretende ser una especie como The Avengers de los indios, jugando con su panteón de dioses, pues tenía buena pinta dentro de la sobreexplotación de efectos especiales y todo muy exagerado. Sin embargo, la película empezaba a aburrir a los 10 minutos, ya no había ni cómo comérsela. Puesto número 4. The Privilege. Esta cinta alemana, la verdad es que se me había olvidado incluso que la había visto, ¿no? Seguimos a un grupo de niños adinerados, que de repente descubren una conspiración en su instituto o algo así. Había una cosa que se metían en la boca y crecía una especie como de tubérculo raro. Y bueno, la ponían en Netflix y apareció el tráiler y dijimos, ah, pues parece una peli de terror que puede ser interesante. Y la verdad es que lo más asqueroso no era ver las cosas que le crecían en la boca a los protagonistas, sino ver la película de por sí. Puesto número 3. Por los pelos. Una película en la que tres españoles, por determinadas circunstancias, deciden ponerse pelo porque tienen ahí una calva y hacen un viaje a Turquía para, ¿sabéis, no? Este tratamiento de que te ponen pelo y te hacen un puto viaje y todo el cacao. La película yo sabía que iba a ser una comedia chorra, pero bueno, quizá me hacía un poco más gracia por el hecho de que, bueno, mi mujer es turca, yo soy español, podía ver un poco de bromas en internas viendo la película, pero la verdad es que las bromas son muy, muy flojas, el humor es muy pobre y parece que estamos viendo otra entrega de estilo Descarrilados. Puesto número 2. Sabía que esta película no iba a ser la peor, pero The Invitation, la invitación me dejó sin sangre en las venas y no es porque la película parecieran vampiros, sino porque los actores actuaban con una profundidad cero. Una supuesta película de terror no llegaba a esos territorios hasta los últimos 10 minutos y durante la hora y pico que había durado previamente, parecía que te estabas comiendo un crepúsculo o un 50 sombras de ley de mercadillo. Puesto número 1. Sin lugar a dudas, lo peor que he visto este año se trata de Holy Blood, una película cómica con tintes de terror adolescente, de producción española que, de nuevo, parece ser una película chora, que te vas a reír, pero es que es tan, tan, tan mala. Con unos actings que pueden ser sacados de las peores producciones que te puedes encontrar en la televisión nacional actual. Y una dirección, lo siento mucho, pero que parece que es cuando yo he dirigido mis cortos, lo que fuese, cuando tenía 15 años. La verdad es que es una muy buena película, así que leí reíos no tanto por las bromas, sino por la película en sí. De nuevo, estas son mis opiniones personales, ¿vale? Habrán muchas, como he dicho, que me he dejado en el tintero. Si coincidís en algunas de mi top 10, pues dejadlo en comentarios. Si creéis que tengo que ver otras que no he añadido, también, por favor, dejadlo ahí abajo. Estad atentos porque mañana mismo subiré las 10 mejores películas del 2022, bajo mi punto de vista y de entre todas las que he visto. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os gusten estos vídeos que estoy haciendo y estar muy atentos porque el 2023 viene cargado de muchas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!